En Santa Marta, este viernes 29 de octubre, Valledupar Fútbol Club enfrentará a la Unión Magdalena en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta a las 8 de la noche con transmisión de WinSports. Para el compromiso de la fecha 15 del torneo Beatplay, Carlos Oñate es la principal baja del equipo que dirige el profesor John Bodmer. El volante extremo sufrió un desgarro muscular grado 2 en la pierna derecha y estaría al menos cuatro semanas en recuperación. Diego Santander es la gran novedad en la convocatoria. El juvenil nacido en Pueblo Bello Cesar estuvo por fuera de las canchas cerca de un año y con altas probabilidades de no volver a jugar por un problema cardíaco y que después de varios exámenes con especialistas pudo recibir el alta de los galenos y poder entrenar nuevamente. Respecto al juego anterior en donde se jugó como local ante Llaneros, Tomás Velázquez entró a la lista de viajeros. Vía terrestre parte el equipo hoy a las 2 de la tarde en el bus oficial hacia la ciudad de Santa Marta. La práctica de hoy se realizó en el Polideportivo MS Construcciones y al finalizar el cuerpo técnico dio a conocer la lista de los 18 convocados. Tomás Velázquez, José Barrios Nuevo, Cristian Moya, Harlin Ramírez, Aldair Gutiérrez, Sebastián Yabur, Gianfranco Peña, Delman Cajiao, Brian Lemos, Juber Mosquera, José Coenú, Santiago Rodas, John Bello, Diego Santander, Nelson Palacio, Saramis Rodríguez, Joan Restrepo y Kevin Mier. El cuerpo técnico, director técnico John Bodmer, asistente técnico Hugo Arrieta, Juan Pablo Sarmiento, Jorge Romero y el médico Narciso Guerra. Trabajó una semana relativamente corta, pero grupo motivado y completo para el partido. Imagino que habían sus razones de marketing, publicitario, de patrocinio. Hubiera sido, por el tiempo tan corto que tenemos, hubiera sido bueno terminar hasta la fecha normal. Pero bueno, fueron las decisiones que se tomaron. Sirve para darle ritmo a todos los jugadores y bueno, esperemos dar tiempo a ustedes. Bien, venimos sumando, venimos afianzando la idea del juego. Mucho por corregir, pero en eso estamos, en un proceso. Yo muy emocionado, desde que recibí la noticia de que yo he convocado para el partido, yo sentí una emoción muy grande, una felicidad, porque volver a estar después de mucho tiempo es muy satisfactorio y para mí un golpe me probó una enfermedad en una vena. Gracias a Dios, todo salió bien y ya hace poco que regresé. A pesar de llevar mucho tiempo sin jugar, me siento muy bien, yo del equipo muy bien y esperamos sacar los tres puntos allá de Santa María. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.